Por ejemplo, lo que está pasando con el cambio climático global, eso evidentemente, digamos, la humanidad está perturbando los ciclos naturales de una manera que evidentemente nos la va a devolver. O sea, nos está afectando, nos afecta, pero no es verdad. Las enfermedades es el juego de la vida, pero no es... Es igual que el depredador y la presa, ¿no? Los conejos que hay por acá, y están los tigrillos. Evidentemente, a los conejos no les conviene nada encontrarse con un tigrillo y que los mate. Los conejos no se ofrecen ahí, la ley natural y no sé qué, y cómeme. Porque al conejo le interesa escaparse del tigrillo, que el tigrillo no pase hambre y eso, o se muera. Incluso supongo que le conviene mucho más que se muera, ¿no? Porque va a poder comer su hierba y va a tener sus crías y se va a reproducir y tal y cual, ¿no? O sea, aunque haya... al conejo no le conviene. Y las enfermedades es algo parecido. Tú tendrás la vacuna, todos tenemos la vacuna. ¿Qué pasaría si no tuvieramos la vacuna? Yo no conozco, ni siquiera sé de qué hablas porque no tengo ni idea. Para mí estas vacunas es otra cosa, yo te digo, es para bloquear el semisferio, pero... Pues la Fundación Gates, hay mucha gente que está pensando que está haciendo ahí algo extraño, promoviendo la vacuna. Sí, somos animales, o sea, yo soy biólogo y sé perfectamente que somos un... No nos diferenciamos de manera orgánica ni de manera espiritual de una manera fundamental de un animal, ¿no? Los chimpancés son nuestros hermanos, pero literalmente son nuestros hermanos.